¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, este mapache pues lo encontramos por aquí, se preguntarán dónde estamos, estamos al ladito de lo que viene a ser Bloodwater, justamente en el bosquecito que tenemos ahí, es una zona muy pero muy buena para poder encontrar estos mapaches, se van a preguntar por qué no lo hiciste en Rhodes, porque fui en Rhodes y no encuentré ninguna clase animal pero ninguna especie, así que bueno, les recomiendo que si en algún caso les llega a pasar eso, pues cámbiense de zona, ejemplo como lo que acabo de hacer, me cambié al ladito de lo que viene a ser Bloodwater, hace ratito estaba lo que viene a ser aquí en Rhodes y dije, pues si no encuentro nada, nos cambiamos a Bloodwater que es otro spawn muy constante de lo que vienen a ser estos mapaches, vamos a despellejarlo y solamente nos haría falta un mapache, una recomendación muy importante para poder encontrar estos mapaches chicos, es que sea de noche, de hecho lo también nos podemos encontrar ahora que me acuerdo en la zona de New Austin, así que no habría ninguna clase de problema, vamos a llevarnos este pequeño mapache, aunque ya lo pelamos por si acaso, nada más para que vean pues cuántos juntamos, espero encontrar rápidamente el otro, así que nos vemos en breves en lo que viene mi caballo chicos. Uy, miren lo que me acabo de encontrar, un mapache, perfecto, allá tendríamos otro, así que hay que seguirlo, nos salieron dos juntitos, así que bueno, creo que es un spawn constante, detente caballo, a ver, vamos a ver el rastro, donde te fuiste pequeño, mapache, 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 allá vas, ven para acá hermoso, otro y venga, muerto. La verdad que los mapaches en esta zona son muy fáciles de encontrar, vean, encontramos hace ratito lo que viene a ser un mapache y ahorita encontramos otro, así que venga, vamos a despejarlos, pero primero vamos a juntarlos. ¿Por qué los quiero juntar chicos? Porque no todos los mapaches son iguales, la verdad que en ese sentido sí se lo curraron, porque hay ciertas variantes de color de lo que vienen a ser los mapaches. Así que bueno, podemos encontrar un mapache de color gris y mapaches de color tipo café, que la verdad se ven bastante chistosos. Venga, vamos a aventarlo ahí y vamos a sacar la lámpara para que vean, se den cuenta que el primer mapache que voy a pelar, pues, es de un color café más clarito que el que tenemos arriba. Pero bueno, ¿qué les puedo decir chicos? Son muy fáciles de encontrar, vengan de noche, ya sea al ladito de lo que viene a ser Blood World y si no en los alrededores de Rhodes. Cualquiera de estas dos zonas son muy buenas para poderlos encontrar. Otro dato muy curioso chicos, es que también los podemos encontrar por New Austin y por casi todo el mapa. Les voy a mostrar rápidamente lo que viene a ser el mapa, ya que bueno, por aquellos que no hayan visto el video, pues, un poquito atrás, que lo dudo, ojalá. Y si no, venga, también lo podemos hacer aquí en Rhodes, así que bueno, ya queda completamente descripción de ustedes donde quieran hacer este desafío, que la verdad está bastante sencillo chicos. Pero bueno, de aquí vamos a hacer el próximo desafío. Y venga chicos, ya terminamos lo que vienen a ser todos los desafíos del día de hoy, que la verdad estuvieron muy, pero muy sencillos. Así que venga, vamos a ver qué nos hace falta, yo digo que ya los tenemos todos, así que bueno, tenemos tiendas visitadas en Strackberry, misiones de modo libre completadas. Solamente les voy a mostrar cuáles son las misiones de modo libre. Son todas estas chicos, personas desconocidas, bueno, cuando no las conocen, ya cuando llegan a ellas, pues ya les dan un nombre como tal, ¿no? Cualquiera de estas misiones les valdría, ya sea Bonnie, cualquiera de estas misiones, incluso nuestro amigo el Tartamudo. Con que llevemos tres de estas misiones, ya tendríamos completado lo que es ese desafío, así que bueno, sería un desafío bastante sencillo chicos. Matriquear y Silvestre ya les mostré la ubicación, mapaches también. Bien, bajas sin apuntar en enfrentamientos, acuérdense, las bajas sin apuntar es disparando sobre la cadera. Así es sobre la cadera, que bueno, es muy sencillo hacer bajas así chicos, ya que tenemos una mira asistida aún así. Alimentos secos consumidos, los caramelos, los panecillos, las galletas, ya sean saladas o estándar, nos valdría para este desafío. Bajas con Daydai en eventos de modo libre son los que se renovan cada 30 minutos y nos llega una notificación de color morado. Y venga, ya tendríamos todos los desafíos del día de hoy. En dado caso que se les llegue a complicar alguno de estos desafíos chicos, solamente es necesario que pongan el nombre de desafío. Y al finalizar Naraku 13 van a encontrar un video en concreto, ya tenemos todos los videos al día de hoy dentro del canal. No nos hace falta ninguna clase de desafío. Y bueno, otra cosa es que por aquellos que quieran jugar conmigo chicos, o formar parte de la comunidad que crean hace aproximadamente como 4 meses. Pues solamente es necesario que pongan el nombre de Naraku 13 Red Dead Online. Y bueno, me van a encontrar en la plataforma de Playstation dentro de lo que vienen a ser las comunidades. La comunidad está cerrada como tal, pero pueden enviarnos lo que viene a ser una invitación. Y pues el por qué se quieren unir. Y pues los vamos a aceptar. La verdad que se están aceptando a todos chicos. Más que nada es para tener un poquito de control con cierta gente tóxica. Pero bueno, hasta ahí ya tendríamos todos los desafíos del día de hoy. No les hago lo que vienen a ser los desafíos de los roles, porque la verdad es que están bastante sencillos. En este caso, cadáveres en perfecto estado entregados a Crips. Los podemos hacer de bastantes formas. Ya dentro del canal les subí un video de cuáles son las mejores armas para cazar animales en perfecto estado. Y bastantes variantes de cómo obtener pieles en perfecto estado, así como el animal. Luego dicen mercancías vendidas a compradores lejanes. Yo normalmente a estos se los recomiendo. Si quieren sacar el desafío rápido en cuanto tengan suministros, hagan la venta lejana, aunque no lo tengan lleno. Luego dicen misiones de rebastecimiento completadas, solamente tres. Este es de comerciante, tenemos que rebastecer el campamento. Luego dice cartas de tarot allianas. Ok, un desafío muy sencillo. Ya tenemos esa clase de coleccionables dentro de lo que viene a ser el canal chicos. Solamente es cuestión de que pongan coleccionables para principiantes. Y les va a salir lo que vienen a ser las cartas de tarot. Flores silvestres también se encuentran en coleccionables para principiantes. Flechas halladas. Normalmente lo que vienen a ser las flechas se encuentran con lo que viene a ser el detector de metales. Pero de igual forma si tienen la pala van a poder hacer este desafío. Luego dice más de un objetivo entregado a la vez. Un objetivo de cazar recompensas. Tendremos que ir por dos o tres objetivos para que nos valga esta clase de desafío. Luego dice objetivos derribados con unas boleadoras. Ok, tenemos que comprar las boleadoras que cuestan 30 dólares. Y bueno que se desbloquean creo que nivel 12 o 15. Así que será muy importante que las tengan. Y por último tendríamos objetivos entregados a partir de un cartel de Des Moines. ¿Los carteles de Des Moines cuáles son chicos? Pues sería Rodes y si no en otro caso sería San Denis. Por aquí está vibrando lo que viene a ser el mando. Perfecto, un coleccionable. Pero bueno chicos hasta ahí serían todos los desafíos del día de hoy. La verdad que están bastante sencillos. Pero bueno en dado caso que se les complique uno ya saben que hacer. Pero bueno espero les guste el video y suerte chicos. Gracias por ver el video.